¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pero al dólar oficial, si esto es al dólar oficial... Es que depende de qué deuda... Es cualquier cosa eso, le dijo primero que aumenta la cantidad de socios, que tienen que donar 4 lucas porque aumenta el precio del dólar blue. Y ahora no, es al dólar oficial. Dale hermano, mentí bien por lo mismo. Bueno, vamos a hablar de 4 partidos de Europa, porque perdió el Real Madrid, perdió el Barcelona. Partido entre Manchester City y Arsenal para definir la punta de la Premier League. Y eliminación de Copa Italia entre el Inter y la Juventus. Ha quedado eliminado el equipo de Paredes y de Ángel Di María. Bueno, vamos a empezar con el partido del Barcelona. El Barcelona que ha perdido 1 a 0 con el Rayo Vallecano. Oscar Trejo ha sido titular, el argentino. Bueno, Tommy vos primero, ¿qué tenés por opinar del partido del Barcelona con el Rayo? La verdad que no lo vi, pero... ¿Qué hincha? No lo vi, pero no jugué. Pero... Pero era el 2 a 1. Sí, ya sé. Ah, el 2 a 1, perdón. Sí, el antiguo Lewandowski. Vi que jugó bastante mal. Chavi también se quejó de... Me parece que... Del Sol. Del Sol. No para de quejarse de eso, Chavi, dale. No podés quejarte del Sol, del Pasto, del Tal. No para de quejar del Pasto, que bueno. Se quejó. Es culpa del club. El Sol, que lo... No, no, la Luna no se... Es que si el Sol está de caer frente, no puedo ver. El Pasto, el nivel del Pasto. El... Si tiene agua, el Pasto. Si está tan mojado... Dale. El Celotti, el Celotti también, la primera vez se quejó del Pasto. Ah, sí? Se quejó del Pasto con el Celotti. Mirá, pero el Celotti gana a Champi. ¿Y cómo le va el Champi a el Celotti? La primera temporada es Chavi. Mirá. El Celotti es la tercera. Pero con el eliminado a Champi. La segunda. La octavo que no llegó nunca. Con el eliminado a Champi. Mirá, tu gel. El pase de oro. Un mejor papel contra el City que lo que hubiese hecho el Barcelona. No. ¿Cómo llegó antes? Comparto. De la vuelta, comparto. Sí. O sea, delante. Sí. Del cosotero. Y ahí el de Tuchel le da media vuelta al Barça. No. Sí. ¿Ahora mismo o no? Sí. Sí. ¿Vos viste lo que es el Barça? No, pará. Es que... Tomi, te sumen un poco el Pasto y ya pierda. Pará, vamos a hacer... ¿Vieron esos... Una cosa. ¿Vieron esos videos que son de... Comprar... Perdón. Dejar... Sí. Ponerlo en el banco o vender. Ah, sí. ¿Querés que hagamos eso con el Barcelona? Titular. Porque... No. ¿Vos dirías titular? ¿Comprar, suplente? ¿Titular, suplente o vender? ¿Vale decir vender, vender, vender? Y... Sí, tranquilamente. Perfecto. Bueno, Ter-te. Uno y uno y uno. Ter-te. Pero decime los tres primeros, si no, no se puede decir. No, te hay que decir tres. ¿Cómo? Te hay que decir tres y decís, elegís andar los tres y dejar... No, pero te debo uno y vos decís si lo dejás en el club o no. O lo vender. Ah, bueno. Ter-te. Ah. Iñaki Peña. No, bueno. Cedo. Ok, perfecto. Pues, lateral derecho, Araujo. Dejo. Dejo. Ok. Sergio Roberto. Lo vender. Perfecto. Muy bien. Koundé. No, fue. No quedó. No, no. Pará, pará. ¿Qué? Dice, dice. Koundé, te lo quedás. Sí. Eh, Christensen. Lo vender. Lo vender a Christensen. ¿Qué central me está faltando? Eh... Eric García. Eric García. Lo vender. Y este no lo sabía. Jordi Alba. Bueno, Jordi Alba. Alba, me... Quiero creer que lo haré. Marcos Alonso. No, qué. Uy, mirá. Se lo quedó a Marcos Alonso. Ah, para Salonso. Vendría bien. Valde. Valde. Del Chess y del Tugel. Bueno. ¿Qué sigue? Mirá qué. No. Busquets. Chao. Lo vender. Dejo. Quien se ha vendido a la Busquets. ¿Para qué dijiste Dejo? Pará, viste que salió a decir que en el Barça no hacen gimnasio. Hacen todo pelota. Y sí, viste cómo está Lebo Andocki. Sí, Chavis Simon. ¿Cómo está el Weyer? Chavis Simon. Chavis Simon. Chavis Simon. Toda la cantera no tocaron una pesa. Hasta los 19 años no tocó una pesa. ¿Viste a Busquets? ¿Viste cómo está Busquets? Sí. Gabi, 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 pobre Pide, te has hecho un palito. Bueno, Gabi. Tiene que comer más. Pedri. No, 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 no. Pedri también. ¿Cuál más me está faltando en el medio? Profilio. En el medio, en el medio. Vamos por el medio. Nico González lo podés. Chavisjo, Dejo. Nico González. No, está en Valencia. ¿Cómo se llamaba el otro que era joven? No me está siguiendo el nombre. Algo González creo que era. Nico González está seguido. Y Gaghi Peña ya dijimos, lo sé. Vamos arriba. Rafinha. Me lo quedó. Dembélé. Me lo quedó. Ferran Torres. Lo vendo. Bien, bien. Lewandowski. Muy bien. ¿Cómo se quedan con Lewandowski? Ansu Fati. Afuera, afuera. Muy bien, muy bien. Ansu Fati. Y a Messi, pero que... Ansu Fati. Ey, estamos a medio junio. Pará, hoy salió a decir... 500 botellas. Hoy salió a decir Tebas que es muy difícil que Messi hiciera el fútbol de Barcelona. Sí, Tebas siempre va a decir eso. Tebas es... Te hace, Madri. Es Madri. Bueno, lo dice él. Pero él mismo lo dijo, no hay problema. Igual yo te digo, que si es uno de los que dijo que no se iba a bajar el sueldo para que llegue Messi. Sí, que sí. Crítense, dale. ¿Quién sos? No podés ser tan anti-fútbol. Aparte gente que no estuvo ni un año en el club. Dale. Igual creo yo que le tendrían que bajar el sueldo a otros jugadores. Pero bueno, eso es... Por mí hay que vender jugadores. A Sergi Roberto. A la boca sagrada. Es que en realidad... Venden todos juegan a Messi solo. Lo tiene que vender. Venden todos juegan a Messi solo y te ganan una chance. Sergi Roberto. Busquets. ¿Pillortearla? Así no. ¿En el 2019 que más? Sí, en el 2019 jugó el solo. Él solo llevó el SENS. Pero era Messi 2019. Messi 10 más. Messi no, pero era Messi... No era campeón del mundo. Para mí es... Después del 2011, 2012 es el mejor Messi. 2019. ¿Para mí? ¿Lo veo? ¿En el 2015? Sí. Para mí es el 2022. Es el más completo. No, no, no. ¿Cuánto? ¿En el 2022? El único campeón del mundo. ¿En el 2016? ¿En el 2016? Bueno, no. No estamos hablando de... ¿En el 2019 había mundial y lo ganaba seguro? Messi más completo. A ver si. Bueno. Muy buen directo. Siempre lo veo. Sigan así. Members Feedback. Acaba opinando la gente. Recuerden, pudíais llamar al 11 20 76 76 76 76 y opinar sobre la colecta de Maratea. ¿Qué pasó Nachito? ¿Qué ron? ¿Qué ron es un sato? Y ustedes lo querían. Viene de Europa. ¿Quién? Es un jugador de premio. Un jugador de premio. Un jugador de premio. Un jugador de experiencia. Ojalá. Sí, pero... El tema es que Jardín lo pone. Un jugador de premio. Pasamos al partido del Real Madrid. Si le parece, perdió 4 a 2 con 4 goles del Tati Castellanos. Figura el argentero que para mí tiene que ser llamado a la selección. No, guay. Hizo un montón. Coincide. Hizo 4 goles. 4 goles al Real Madrid no le hacen cualquiera, muchachos. Es más que Lautaro. Como tercer 9. No, no, no. Eso es muchísimo. Para. Pero como tercer 9 tendría que ser. Chicos, ¿para qué querés llevar 3 goles? Ya habíamos abierto a la selección porque le metió 2 goles al Real Madrid. Pero ¿por qué querés llevar 3 goles? No, no. ¿Por qué querés llevar 3 goles? No, no. ¿Qué tiene que verlo? No lo vas a llamar a la selección por tener un partidazo. Ya habíamos a Buenanocte y le metió un gole al no sé qué cosa. Al San Juan. Uy, no vas a acotar al San Juan o al Real Madrid. Pará, pará, pará. Para campeón de Chalas. Pará, ¿qué querés 3 jueves? Pará, hasta te lo vas a probar. Hasta te lo vas a probar. Llamémoslo a Germán Cano que es el segundo máximo goleador del año pasado. De este año. Pero estás jugando contra el Real Madrid, no contra cualquier equipo de red. Ah, cuácter. Bueno, pero estamos hablando de uno que metió 4 goles al partido. Y otro que me dijo que fue el segundo máximo goleador del año. Cualquiera. No, pará. Es el Real Madrid. No puedes bajarlo así. Pero no me lo podes llamar a la selección por un partido. No, y a la Liga le está yendo muy bien a ti. ¿Cuántos partidos tiene? 11. ¿11 ganan cuántos partidos? Es el máximo goleador argentino en ligas europeas. ¿Cuántos hay? Más que Messi tiene. ¿Cuántos goleadores tiene? Pero está comparado con el goleador en la selección. Messi tiene más goleos. Y eso que Messi juega en la liga más fácil. Messi tiene más goleos. No, no, no. La liga más fácil es la liga de Santander. Por lejos. No, Messi es la única fácil. Por lejos. Por lejos. Acá saluda a Fran Lehmann, le mando un saludo. Bueno, Ale, ¿qué opinas del partido del Madrid? ¿Qué paró opinas? La Liga. La Liga. No, que es más difícil que la Liga. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y en qué crees que falló el Real Madrid? ¿En qué líneas? En todo. Le metió cuatro letras de Castellanos. Por más de que esté teniendo una buena liga. Dale. En realidad, muchas veces Real Madrid tiene el rol de ofensivo. Pero está Courtois para salvarlo si esta vez no estuvo. ¿Courtois? Actualmente el mejor arquero del mundo es el Dibu y no hay discusión. Bueno, pero no podés decir que Courtois es un mal arquero. No. No, sí, Messi tiene 15 goles. En la Liga, perdón, me equivoqué. En la Liga Española. Qué pena. En la Liga Española. En la Liga Española cuando argentinos hay. ¿Qué fue eso? El Chimi Ávila. Es español el Chimi Ávila. Bueno, fue agendiada hace poco. La Autana se nacionalizó. La Autana tiene más goles. Bueno, hacemos lo mismo que el Barcelona. ¿Te parece? Bueno. Si hay algunos jugadores que querés vender. Porque hay algunos, creo yo, que habría que sacarlos. ¿Carvajal? Yo a Carvajal me lo quedo. Es un desastre. Opino distinto. Carvajal nunca jugó bien. Carvajal es increíble. No puede decir eso. Bueno, lo único que hizo bien. Acá opinar es porque es el único hincha de Madrid. Lo único que hizo. Carvajal en todos sus carreras. Dejalo, dejalo, dejalo. Puedes tirar con 100 al ser el 7. Courtois. Me lo quedo. Déjelo. Déjelo. Lunin. Seda. ¿Quién? Bueno. No puedo confiar. Carvajal. Chau. Lo doy a gente bien. Lo doy a gente bien. Lo da grande. Lo da grande. Lucas Vásquez. Chau. Sí, chau. Ah. Ok. No, Cafuca Vásquez. Después, defensores centrales. Mini Tao. Me lo quedo. Rudiger. Me lo quedo. Alaba. Me lo quedo. Nacho. Chau. No, me lo quedo. Nacho es el mejor de los cuatro centrales. Es el que ya tiene mejor. No, no, no. No, somos dos. ¿Cómo vas a decir que Nacho es el mejor de los cuatro? Con suerte. Es el que mejor está jugando. Con suerte sería el hombre de buen defensor. ¿Vos viste? ¿Vos viste los partidos de Madrid? Perdóname. ¿Sí? Mentira, mentira. ¿Quién tiene más chacos? ¿Viste lo que hace Militaro en los partidos? Es un buen defensor. ¿Vos decís que es bueno por la carta de FIFA que tiene? No, no. Si no juego al FIFA. El último FIFA que tengo es el 21. Bueno, Alecí. El último FIFA es el 21. Claro. El último que yo le he hecho el 21. Y vos decís que es bueno por la carta de FIFA que tiene. Por favor. Bueno. Entonces. Mendy. Pero, lo ando. ¿Hay otro lateral izquierdo o no? No. Bueno. Que lo se hago. No, no. En el medio. Chihuamení. No lo he olvidado. Sí. Kamavinga. No lo he olvidado. Modric. Kamavinga también es el 21. Ya es hora. Ya es hora. La verdad es que. No, ya me lo quedo hasta que se retire. ¿A quién? A Modric. Si lo vende. Sí, lo tengo que ir a mi quedar. Pero, escuchame. Modric es un. Escuchame. Es más que el grind, Modric. No, bueno. Comparto. Comparto totalmente. Mucho es un. No, a ver. Históricamente obvio. Pará. No, dejame. ¿Qué quiere el grind que sea mejor que Modric? Te voy a decir algo. Con tu argumento, que la Liga Santander es peor que la de Bice, que la Ligue 1, Modric está jugando en esa Liga. ¿Cuánto? 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 ¿Por qué no lo ve? Decime uno. Ninguno. ¿Viste? Bueno, estamos haciendo una respuesta. Pero ahí me está dando la razón a mí. No, debes. No. No. El divice tiene al Fede, no la Lalla. Pero por eso, estoy diciendo. En ese caso tiene razón. Claro. Ok. Saquemos la Liga de lado. Bueno, ahora esa Liga la sacamos de lado. No, y saquemos. Veamos la competición en la cual los dos. ¿Cuántos balones de oro tiene el grind? ¿Estamos hablando actualmente o en su cara? Porque en su cara obviamente es mejor. ¿Cuántos balones de oro tiene el grind? En el 2018. ¿Cómo le fue el Mundial a Modric y al grind? Mejor a Modric. No, mejor no. Mucho, mucho mejor. Bueno, tenemos que hablar del sub-bake del muchacho. Y nos quedan dos partidos todavía. Después. Es mejor. Casi mejor. Insoportable. Después. Cross. Lo vendo. ¿Cómo? Nueva un parque, Cross. Cross Academy. Igual si no viste los videos. No, en serio, lo vendo, no. Bueno, y termino arriba. Yo con los tres que me quedo arriba son Rodrigo, Benzema y Benzema. Mi sueño pone la cruz acá. Después. Asensio lo voy probando a poco. Pero después los tres de arriba, Benzema, Rodrigo y Benzema me los quedo. Tiene que volver. Valverde me los quedo. Valverde, obvio. Y. Terminó el primer tiempo. Bueno, están ganando Atlantis Uruguay en 1 a 0. Gol de Coronel. Se fue expulsado para Adila. Parado, no. Dale. Y el uruguayo, el canterano este que. Álvaro Rodríguez. También. También te lo voy a hacer. Bueno. Tenemos que ir rápido con los últimos dos partidos. Inter subió. ¿Lo viste, Nachito? No. No, bueno. Yo lo vi. Después se hace el italiano. En el colegio, flaco. Yo lo vi, yo lo vi. Yo lo pego. Yo lo pego. Yo lo pego. Nada más. Viste, para mí fue un partidazo el Autoro Martín. Fue un partidazo el Autoro Martín. ¿Hizo gol? Partidazo el Autoro Martín. No, luego lo hizo Di Marco. Di Marco. Ahí está. Partidazo se mandó el Autoro Martín. ¿Es el capital Autoro? Sí. Y está perfecto, antes de que me lo critique. Comparto con Rodri. Sí, comparto. Comparto, comparto. ¿Cuántos doles tiene el Autoro Martín? Tiene 14. Tiene 14. No, no tiene. Tiene 13. Igual juega en una liga más fácil. Dale, por favor. Eso no lo comparto. ¿Quién juega semi de Champions? La liga, la serie de la liga está difícil. Hubieron ser y más fáciles. Haaland, no mete 10 goles en la serie. ¿Quién juega semi de Champions siendo figura del equipo? ¿Quién la Autoro? No mete goles. Vamos a buscar la sexta. Bueno, eso es cortito. El Inter-Juve, la verdad que Di María no tuvo tanta participación. Parés, entró en el segundo. 15 goles en la serie A nomás, aparte. ¿Y Tati y Castellanos cómo él tenía? El máximo. El máximo le dan en la liga. En la Champions tiene 2. Sí, en la liga española. Pará, el único argentino que hay, el único 9 argentino que hay en la liga. Tiene 20 goles este año, Lautaro. No, con Angelito. ¿Y bala? ¿Cuándo tiene y bala? No, en la liga. ¿Y bala seguro que tiene más? No, en la liga. Bueno, y por último pasamos a Arsenal Manchester 7, porque en un rato tenemos que hablar de la sub-20. Tienen 16 goles, igual a Angelito. Tiro como, así es simple. El próximo viernes de la selección. Una cosa es la zona, pecho frío. Pecho frío el Arsenal, lo que hay. Pecho frío. ¿Ocho puntos arriba? No, en un momento estuvo a quince, aparte. Tres partidos separados y uno perdido. El Arsenal tenía todo para ganarlo. Todo. Estaba 8 puntos arriba. Dependía del mismo. Pero con un calendario que no es... Y además me acuerdo que el City en mitad de temporada había decaído un poco. Sí, un montón de años y cayó. El único equipo difícil que le había tocado al Arsenal en estos últimos partidos fue el City. Y perdió los dos partidos con el City. Ahora. Tres a uno y ahora cuatro a uno. Y ahora le quedan partidos difíciles. Hubo momentos en el que el Arsenal le llevaba 15 puntos al City. Pero es que lo perdieron ellos solos. Sí. Hubo partidos con el City. Y lo ganaron Jalen y Duran. Aparte, hace dos o tres pechos, creo, si perdían los partidos contra el City, y los partidos complicados, igual ganaron la Liga, ¿eh? Y eso, que Ramsdale sacó unas difíciles. Sí, Ramsdale atajó bien. Atajó bien. Es verdad. El tema es que... Ramsdale es una arqueada. ¡Oiga! Si no fuera por Ramsdale y el Arsenal le hubiera perdido a todos los partidos que empató. Tranquilamente. Sí. Bueno, ¿les parece si pasamos a hablar de la Sub-20, Juancito? Dale. Bueno, pasamos a hablar de la Sub-20 porque la verdad es que hay algunos temas con algunos jugadores que si van, que si no, hoy uno de los que no va renovó con su actual club. Que es la Garnaccio. Estamos hablando de Alejandro Garnaccio. Para... Yo no entiendo lo de que un club tenga que autorizar a un jugador a jugar un Mundial Sub-20. Yo eso no lo entiendo. Sí, porque es Sub-20. No, no, no. Pero Sub-20, Ale. Sub-20 es... Para la edad de esos chicos es lo mismo que un Mundial, ¿eh? Un Mundial Sub-20 para la edad de esos chicos... Para un pibe de 20, para mí es más un Mundial Sub-20 que un Mundial. No, no, no. No, eso me parece mucho. No, pero escúchame, tiene más... No, no. Tiene más chances de... No, no. Vos pensás con la verdad. No, te estoy diciendo que sea... No, te estoy diciendo que sea mejor el Mundial Sub-20 que el nivel del Mundial. Te estoy diciendo que para un pibe es más importante destacar al Mundial Sub-20 para llevarlo... Pero para un pibe que no está en un club grande como en el Estudio Unido. Pero no, 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 deja terminar de hablar. Bueno. Pero igual es verdad eso, porque te digo... Igual la regla se actualizó hace poco. Es mucho más probable que lo vaya bien en el Sub-20 que en el Mundial. Claro. Por eso. Lo más probable es que apunte a jugar el Sub-20. En el 2018, ¿cuántos años tenía el igual? No. ¿Qué? ¿En el 2018 ya había ido al Mundial? ¿Ya fue al Mundial en el 2018? Ya era Mundial. ¿Y cuánto tiempo jugó? Nada, no fue. Tenía como... Porque estaba San Paoli. Paoli no lo puso. Calori tampoco lo puso nada. Lo puso a Pavón. Pero igual... Lo puso a Mesa. ¿Con eso? Sí, Mesa. Mesa. Mesa, mamá. Es que... ¿Te pasa que el Miguel Coz? Oshime no. No es top 3, 9 del mundo. Ahora no es. En ese momento tampoco. Cabara sí. ¿El problema? No. Cabara no es 9. No es 9. No, güey. Pero es jugador. Bueno, muchachos, estamos hablando del Sub-20, por favor. No es top 9. ¿Top 3? Bueno. A ver, Juacito, actualizame lo que es Garnacho. Ahí estaban. Garnacho, Nico Paz, Buenanotte y Máximo Perrone. Y bueno, ya te diría que Garnacho y Nico Paz es imposible que vayan. Qué raro lo de Nico Paz. Garnacho ya está confirmado que no. Porque Nico Paz creo que no tuvo casi ni minutos. No jugó. No jugó en la primera Real Madrid. ¿Qué le cuesta? No, tampoco prestaron a Álvaro Rodríguez. Álvaro Rodríguez. Tampoco lo prestaron a Uruguay. A Perrone sí o no? A Perrone... No. Perrone no, Buenanotte es el que está. Ah, Buenotte. Buenotte está confirmado. No, todavía no. Todavía no, ok. Está... Los cinco confirmados ya creo que Saulé. Saulé y Luca Romero que son los destacados de esta lista. Y los Carboni también ya está confirmado. Y el mejor cinco joven del mundo, Maximo Perrone. Y Perrone. Es increíble. Porque no jugó creo que todavía no sumó minutos. O jugó... Sí, el Max está... 15 minutos. 15 minutos jugó. Pero estuvo en banco de Champions League. Sí, pero no les cuesta nada hacerlo. Tienen a... Comparto, sí, comparto. A Rodri y a Bundo van decimos. Comparto, a Phillips también. A Kevin Phillips. A Kevin Phillips. Pero ya no está confirmado todavía lo de Perrone. No. Muy gordito a Phillips. Ok. Y Buenanotte tampoco. Bueno, está... De los cuatro son los únicos que tienen más chance de... Yo, por ejemplo, que a Nacho no haya de entienda de United porque lo usan. Ahora está lesionado, por eso no lo usan. No es que no lo usen. Tienen miedo que se le llenen. Además, claro, lo van a mandar para que juegue todos los 90 minutos porque claramente va a jugar los 90 minutos. Y hoy... Va a ganar cuando no es necesario. El único... Pero después, los jugadores como Perrone no juegan. Nico Paz, Nico Paz juega en la cantera del Gran Marí todavía. ¿Cuál es la explicación para que no vaya Nico Paz? Que para mí es un jugador de la Gran 7 y que muchos están infravalorando a Nico Paz. No va a haber un grupo. ¿Eh? No va a haber un grupo. Comparto totalmente. Para mí va a ser el próximo Gran 10 que va a tener la selección argentina. Y en la Champions. Va a ser el próximo Gran 10 que tenga la selección argentina en Nico Paz. Zurdito, juega por derecha. La verdad, muy bien. Por eso te había dicho también, dudé con Modric y saqué a Kroos porque quiero que jueguen los jóvenes. Ya está. Ok, te gustaría empezar a verlo a Nico en Copa del Rey tal vez en algunos partidos fáciles. Liga, directo. Sí, Liga es para probar. Copa del Rey también obviamente, pero... Y tal vez lo que podría con el Sub-20 suplir al Real Madrid es el famoso suplente de Benzimá que tanto se ha buscado, Borja Mayoral y varios nueve suplentes que no han funcionado. Mariano Díaz, Álvaro Rodríguez en este caso puede suplirlo bastante bien y cerró. Sí, lo suplió bastante bien cuando entró y a mí me parece que ya debería tener 40 minutitos por partido. Ok. No en Champions. No, obvio, obvio. No, en un partido de Liga. Muchísimo, en un partido de Liga. ¿Te puedo mencionar en la fase de grupo de Argentina? Dale. ¿La mencionamos? Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. No, no hace nada. Argentina debuta en Santiago del Estero. Uzbekistán no quiere decir. La final, recordemos que la final del Sub-20 se va a jugar en La Plata. Sí, porque el único, creo que de Buenos Aires solo quedó el de La Plata porque la FIFA le negó el monumental a Buenos Aires. Sí, el tema es que durante el Mundial Sub-20 no se pueden usar estadios que estén jugando equipos. Por eso, por eso se usa el de Mendoza porque Godet Cruz juega en su cancha normal de siempre. Bueno, de La Plata, estudiantes y gimnasios usan sus respectivos estadios. Bueno, el de Santiago del Estero Central Córdoba puede usar el estadio también. Es por eso, básicamente. Lo del estadio. Bueno, al final se cambió el nombre a lo del estadio de Malvinas. Se le va a poner estadio Ciudad de Mendoza por el tema de político con Inglaterra. El que va a venir a jugar el Mundial Sub-20. A mí me parece una estupidez, pero bueno. Es lo que dijo Tommy para mí en el anterior programa. Que lo escuché y la verdad que me gustó. Que es que el país que viene tiene que adaptarse a las situaciones que el país tiene. Como nosotros nos adaptamos a los qataríes y todas esas cosas, bueno, que se la van. Que también es un nombre de un estadio. No le estamos diciendo que vayan en culo por la cancha. Sí, boludo. Pobre Tommy que no pude agatar por temas personales. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tenemos que ir a una pausa muy cortita. Acá dice, venga, Perrone, qué pena que no pueda ir. Y acá opina Erika, excelente programa. Felicitaciones de Campo de Mayo. Damos un saludo a toda la gente de Campo de Mayo. Bueno, tenemos que ir a una pausa muy cortita. Cuando volvemos vamos a hablar del fútbol argentino. Vamos a hablar de Boca, River, Independiente, Racing. San Lorenzo va a aparecer en el lugar donde está Ale. Y vamos a hablar de la famosa colecta de Santi Maratea y la opinión de cada uno. Vamos a una pausa muy cortita y ya volvemos con más Gritemos de Fútbol. ¡Gracias! 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 Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar En el aire, Demos Radiovisual, el volumen de tus sentidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!